que le comento que en esta temporada vacacional la ocupación hotelera en Chiapas se encuentra ya al 100%. La Secretaría de Economía informó que actualmente por la temporada vacacional se tiene una ocupación hotelera del 100% en el estado de Chiapas. Esto según datos de la Secretaría de Turismo, además de informar que la derrama económica que está ingresando al estado es la esperada, además de señalar que Marca Chiapas es una de las principales entradas de dinero con la que cuenta el estado. Nuestros destinos turísticos, pero como nuestro destino también es muy regional, las ciudades como Tapachula o algo también se ven beneficiadas. Al respecto de Marca Chiapas, señaló que hay más de 100 productores en espera de poder afiliarse a esta marca netamente chiapaneca, que además ya son productos de exportación, Marca Chiapas se ha convertido ya en una fuente de empleos y generadora de derrama económica para el estado de Chiapas. No, claro, por mucho, porque bueno, finalmente las pequeñas empresas, nuestra marca privilegiadamente está conformada por un 73% del total de micro, pequeñas y medianas empresas. A ellas les dirigimos el mayor esfuerzo en capacitación, en procesos de inversión y elevar competitividad, de tal forma en que en el último año logramos conservar 211 empleos de ellas y generar 933 nuevos, solo de estas 189 empresas que están certificadas Marca Chiapas. Entonces, de alguna manera eso nos dice que es el camino adecuado porque además a la fecha tenemos una derrama económica de más de 112 millones de pesos que ellos han generado no solamente en cadenas comerciales, sino también en instituciones como DICONSA que hacen llegar a los desayunos escolares de los chiapanecos.